Si usted transita cerca de la Laguna Nechupté de Cancún o por algún manglar, debería tomar precaución, pues es temporada de eclosión de las crías de cocodrilo. Expertos afirman que esto se da en los meses de julio a septiembre. Cuidarlos, no alimentarlos, dado que si no se pueden empezar a acostumbrar y acercarse al ser humano y es ahí cuando pueden llegar a tener accidentes. Y cuando vean algún nido, definitivamente no acercarse, tengan mucho cuidado. No son especies en peligro de extinción, tienen una observación especial. Es muy importante que cuidemos de ellos, no los malacostumbremos a darles alimentos, eso es muy importante. Y segunda, no se acercan, son animales salvajes, así de simple. Aquí en la península de Yucatán tenemos dos especies de cocodrilos, el acutus y el morelete. Sí, ahorita estamos en una época en la cual ya están naciendo los cocodrilos. Estaban en un proceso de anidación, lo cual ahorita ya están eclosionando y por eso podemos ver algunas hembras que están cerca de los nidos o ya incluso despegándose. Señalaron que regularmente las hembras se encuentran al lado de su nido, que se ve como un pequeño montón de hojarasca o tierra. Dijeron que aunque no se tiene un conteo actual de cuántos cocodrilos hay en Quintana Roo, los últimos reportes de 2019 dicen que había más de mil. Justo aquí a mis espaldas es uno de los manglares en Cancún donde se han encontrado algunos cocodrilos que recomiendan, no les avienten comida pues puede resultar peligroso. Los cocodrilos son una especie exótica datan desde la época de los dinosaurios. Con imágenes de Omar Sierra y edición de Janet Santos, Geyeli Hernández, Fuerza Informativa Azteca.